Música Hola, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Gestión y Costos. En esta oportunidad vamos a visitar un emprendimiento local de la provincia de Catamarca, en este caso la bodega Michango de Familia Andreat. Con la intención de aumentar el material que la cátedra pone disponible para los alumnos, es que hoy día hacemos esta visita y bueno, agradecemos a Oscar Andreata y a la familia por invitarnos a conocer su bodega. Música Gracias por recibirnos, nuevamente te agradecemos, que nos haya abierto las puertas de tu emprendimiento. Contanos un poco más, cómo empezó bodega Michango y cuál es la situación actual del emprendimiento. Gracias a ustedes, bueno, somos una empresa que tiene casi 100 años en la provincia. Arrancamos hoy, soy la quinta generación, arrancamos con mi tátara abuelo, cuando vino de Italia. Llego a Catamarca, empezamos a producir en Cihan. Con el paso de las generaciones, alrededor del año 68, se compra este lugar, que era una planta de fraccionamiento de grafiña, y a partir de ese momento se la transforma en bodega, donde estamos funcionando hoy nuestras actividades. Hoy en la bodega son básicamente tres, que es la producción de vinos varietales, la producción de vino espumante, que es Champagne, Champagne es una denominación de origen, entonces aquí en Argentina se llama vino espumante, y la elaboración de destilado, de aguardiente básicamente, esos tres aspectos son sobre los que gira nuestra producción. Contanos un poco de la finca de Cihan, ya que es una unidad productiva con esta bodega, y nosotros estamos interesados en saber cuántas hectáreas tiene, qué produce. Bueno, en Cihan tenemos hoy productivas 7 hectáreas, esas 7 hectáreas que hoy están productivas, está dividido en Malbec, Bonarda, Cabernet y Sirá, varietales tintos, y en varietales blancos, Moscatel y Torrontés, eso es lo que producimos, con las uvas tintas se producen buenos vinos tintos, con las uvas blancas producimos vino blanco, vino blanco dulce, y la base para el vino espumante, que es el Champagne. Oscar, por favor, si podés identificarnos, cuáles son los insumos que vos utilizas para la producción de la uva en la finca? Sí, bueno, al principio se utiliza agua en todo el proceso, se utiliza mano de obra, utilizamos combustible para las labores diarias en la finca, para fertilizantes, se utiliza sudamacaldo mordeles, que es un antiséptico con el cual es orgánico, y se fumiga la finca, cerca del fin de año, entre otros insumos. ¿Cuál sería el ciclo productivo que ustedes tienen allá, en la curación y las etapas de este ciclo productivo? Se cosecha la uva que produce la finca, y arranca el ciclo productivo, se poda, y la poda arranca en junio, julio, depende cómo venga climáticamente, porque si podamos muy temprano, es muy posible que nos agarre alguna helada, y nos queme esos brotes, y se brota la planta y queme un brote, entonces, varía junio y julio, en esa etapa se poda, el paso siguiente es atar los brazos que quedan de la viña a la estructura, para guiarlos, después se limpia todo el terreno, se saca los restos de poda, se mueve el suelo, en noviembre, diciembre, se fumiga con caldo gordelés, que decíamos recién que era un antiséptico que es orgánico, y de nuevo enero, febrero, marzo, según el tipo de uva, se cosecha nuevamente, entonces el ciclo productivo de la vid, ahí completa el daño. Bien, ¿hay un estimativo de cuántos kilos rinde por hectárea la uva, y si varía de eso, entre una uva tinta y una uva blanca? Bueno, el rendimiento es aproximadamente, 6.000 a 8.000 kilos por hectárea, para vinos varietales, hay variedades que producen más, normalmente lo que se hace es el más raleo, se van sacando racimos, para que la planta concentre toda su energía, en menos cantidad de fruta. Esa diferencia de 6.000 a 8.000 kilos, encuentra su justificativa en la cantidad de agua de riego, en la poda, en el clima, porque porcentualmente es una variación interesante. No, digamos, el clima y el agua siempre, siempre influyen, pero, eso según la zona, según la concentración, tiene naturalmente, que se lo da el clima, se lo da el suelo, se lo da la cantidad de agua que tenés, vas variando entre esos 6.000 u 8.000 kilos, según lo que vos quieras lograr, según la concentración que dé la zona, o sea, hay zonas en las que el color concentra mucho más, y son vinos muy potentes, y de repente puede producir 8.000 kilos por hectárea, hay zonas en las que esto no se logra, y hay que reducir más la cantidad, para lograr esta concentración en la fruta. ¿En qué trasladan la uva, la producción de uva, en qué la trasladan hasta la bodega? Se cosecha, digamos, la cosecha es a mano, personas, van cosechando, se van poniendo con mucho cuidado, los racimos en cajones plásticos, para que no se rompa el grano, y se traslada desde la finca hasta acá en camión, son dos horas y media aproximadamente el traslado, así que no es algo complejo, pero bueno, se trata de que lleguen lo antes posible a la bodega. ¿Tienen camiones propios para hacer este tipo de...? No, es algo que recurrimos a terceros para guardar la uva. Si a usted le demandan un tipo de vino, que no tienen en su finca de esa uva, ¿ustedes ven la posibilidad de comprar la uva, para producir el tipo de vino que necesita, para abastecer a la demanda? Sí, sí se puede comprar, de hecho, digamos, eso en el Instituto de Vitivinicultura, el único requisito, es que la finca esté inscrita, en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, para que yo pueda tener el certificado de ingreso de uva. Y generalmente, cuando hay una demanda de cierto tipo de varietal, que no lo tenemos, de cierto tipo de vino, se puede recurrir tranquilamente a comprar uva a terceros. Y, por ejemplo, en el caso del vino tinto o el vino blanco, ¿cuál tiene más demanda? ¿Ustedes cómo? Bueno, en general, nuestra finca, tiene más cantidad de uva tinta y blanca, que tinta, como en algún momento, se consumía mucho más vino blanco, que tinto, en los 70, se consumía más vino tinto, que blanco, cuando la relación era dos botellas de vino tinto, cada ocho de blanco. O sea, hoy la relación cambio es al revés, con lo cual estamos en un problema, porque la finca está preparada, para la demanda interior, para la demanda interior, para la reconversión, cambiar el bien de uso de la planta, cambiar el varietal, el costoso. Tiene el tiempo, el costoso, exacto. Entonces, lo que tratamos de hacer es, cómo nos armamos, para poder atender esa demanda, que tenemos, de lo que más se demanda, es lo que menos tenemos, y de lo que menos se demanda, es lo que más tenemos. Entonces, hicimos un trabajo en bodega, con los renólogos, y tratamos de buscarle usos, o vinos, o tendencias de consumo, a eso que hoy tenemos, y así es que, partimos de una uva, que era torrontés, es una uva blanca, hicimos un proceso de maceración, con orujo, que es la cáscara, y la pulpa del Malbec, y logramos un vino rosado, un torrontés rosado, que gustó mucho, y encontramos un segmento, un nicho de mercado, donde podemos ubicar eso, que en principio, era lo menos demandado. Pero bueno, un buen trabajo, digamos, de tratar de advertir, las necesidades del mercado, las demandas, y ustedes adaptarse, y lograr ubicar su producción, de acuerdo al mercado. Si, el mercado va cambiando, es muy dinámico, y bueno, esto que se dio la necesidad, por ahí de uno, de tratar de optimizar, todos los recursos, lo que tiene a mano, nos hizo oponernos, al trabajar en esto. Hasta acá, más o menos, cerramos lo que es, la producción de la uva, hablamos sobre la localización geográfica, de la pilca, de la familia, en Ciján, contanos un poco, qué pasa, una vez, llegado el cajón de uva, acá, a Catamarca, a la bodega, cómo ingresa el cajón, y qué proceso, inicia, para convertir, lo que es la uva, en una botella de vino de mesa. Bueno, bien, hemos arrancado, recién dole contada, la producción primaria, y si bien, siempre hicimos, la industrialización, en el proceso siguiente, es necesario, a la hora de poder agregar valor, y que el negocio pueda cerrar y servir, la uva llega a la bodega, en cajones, como contábamos, se cosechaba, venía el camión, se descarga, se pesa, se mide el contenido azucarino, que tiene la fruta, que ingresa a la bodega, una vez que se hace todo eso, pasa una máquina, que la vemos en alguna parte, es una moledora, la empanilladora, que es un eje y un cilindro, donde cae el racimo, el eje tiene unas paletas, que golpean el racimo, les prenden los granos, el cilindro tiene agujeritos, por donde esos granos caen, y pasan por dos rodillos, en los cuales se regula la distancia, para que rompa más o menos el grano, y, cuando cae una batea, una bomba lo succiona, y lo pasa, según el proceso, en el caso de vinos tintos, viene a este ala, a este nivel, que es de producción de vinos tintos, o de depósito, todo junto, el jugo, la cáscara, la pulpa, y se produce la fermentación, que es un proceso, en el que las levaduras, comen el azúcar, la transforman en alcohol, y detiene el dióxido de carbón, en el caso de vinos blancos, fermenta solamente el jugo, o sea, se hace el mismo proceso, se rompe el grano, cae una batea, y se llama lagar, la bomba lo succiona, lo lleva a una prensa, que le termina de sacar todo el jugo, el jugo va a un depósito, donde fermenta solo, sin cáscara, ni pulpa, también, en ese proceso, las levaduras comen el azúcar, la transforman en alcohol, y detiene el dióxido de carbono, los dos procesos, son temperaturas distintas, vinos tintos, fermenta entre 22 y 25 grados, hasta en algún momento, llega a 20 también, se van manejando las temperaturas, también de acuerdo al tipo de uva, a lo que uno quiera lograr, los vinos blancos, en general, fermentan a 12 grados, 13 grados aproximadamente, la fermentación en los vinos tintos, al ser a más temperatura, un medio más apto, para que las levaduras puedan trabajar y desarrollarse, con lo cual lleva menos tiempo, lleva de 12 a 15 días, el proceso de fermentación, en el caso de los vinos blancos, la temperatura al ser menor, es un medio más complejo, menos apto, para que las levaduras sobrevivan, y trabajen, y produzcan el proceso de fermentación, entonces un poco más largo, lleva aproximadamente 30 días, una vez, una vez, terminado el proceso, de fermentación de los vinos tintos, de los vinos blancos, el vino se baja, a depósitos, los llaman piletas, y reposan, esperando que llegue el frío, y ayuden, a que los sedimentos, decanten, y se hace lo que se llama trasiegos, el frío, esas impurezas, que tiene por decirlo de alguna manera, sedimentan, se van al fondo del depósito, se mueve el líquido, y se separan estos, estos sólidos. Este agregado de levadura, ¿qué origen tiene la levadura? ¿Dónde la compras? Y si se puede seleccionar, su calidad, la cantidad, y si eso influye, en el nivel de alcohol, que tiene el vino, y en el proceso, en el sabor. Sí, bueno, en general, las levaduras, son de origen francés, o italiano, en su gran mayoría, son importadas, se compran acá en el país, son del tipo, que viene originalmente, en el grano, en la parte de afuera, en la corteza, cuando tienen las levaduras, son de este tipo, reproducidas, en un laboratorio, hechas, en cierta escala, para que uno agregue, y ayude en el proceso, de fermentación, hay distintos tipos, y se agregan, de acuerdo al tipo de vino, que uno, que uno quiere elaborar, en principio, el grado alcohólico, que uno logra, tiene que ver, a partir de, el azúcar, que uno arranca, en el proceso, o sea, cuando uno, cosechó la uva, que nivel de maduración, que cantidad de azúcar, contenía en ese momento, es lo que nos va a dar el alcohol, pero lo cierto, es que las levaduras, también tienen que ver, en el proceso, pueden ser, más o menos, eficientes, sin duda, que esa diferencia, está, incluida, dentro de las tolerancias, que están permitidas, más o menos, siempre, las levaduras, los agregados, que se utilizan, enzimas, diferentes productos, que en todos los casos, están aprobados, y tenemos que estar autorizados, por el Instituto Nacional, de Vitiviricultura, en lo que vamos a utilizar, cada levadura, pasó, se hicieron los análisis, se ve, que es apta, y cumple, con todos los requisitos, que exige, el Instituto Nacional, de Vitiviricultura, recién ahí, podemos usar, y cada producto, que usamos, la idea, es que te ayude, a extraer, lo máximo, de ese grano de uva, no va a lograr, nada, que en esa materia prima, no lo tengas, por eso, es muy importante, el trabajo, en la finca, que es de donde se parte, en la finca, logramos lo máximo, después, eso que traemos, tenemos que lograr, que en todo el proceso, poder extraer, todo ese potencial, que tiene, ese grano de uva, el invierno, ayuda a esta decantación, natural, después de esa decantación, el vino, según el estilo, según lo que uno, pretenda, cual es el segmento, del mercado, al que apunta, el vino que se está elaborando, en el caso, de los vinos tintos, es su paso, por madera, por distintos tipos, de madera, por barrica, que pueden ser de roble, francés, o americano, según lo que uno quiera lograr, con diferentes tipos, de tostado, o por ahí, un vino joven, que no necesariamente, tiene que pasar, por madera, entonces, el paso siguiente, son procesos, de filtrado, y posteriormente, fraccionado, o, de estacionamiento, en barrica, o en piletas, con duelas, que son, las tablas, que forman una barrica, se llaman duelas, y reposa ahí, el tiempo, que necesitemos, para, ese intercambio, con los, tostados, los ahumados, que tiene, normalmente, una barrica, o una abuela, en ese caso, en el caso, los vinos blancos, son vinos, que son, mucho más aromáticos, entonces, requieren, que se envasen, bastante más rápido, una vez, que se termina, la elaboración, que pasaron, los primeros fríos, que se produjo, esta decantación, se filtran, pasan por, distintos tipos, de filtrados, al punto de, pasar por, una placa, esterilizadora, que saca, todas las bacterias, que pueda contener, las nevadoras, son bacterias, y por ahí, terminó de fermentar, se quedó sin azúcar, pero no quiere decir, que las bacterias, no estén, en el vino, entonces, para una mejor, estabilización, se sacan, todas esas bacterias, pasando por, una placa, esterilizante, y se fracciona, se pone botella, se tapa, y son vinos, que se venden, generalmente, mucho más rápido, son vinos, que se venden, en uno, dos años, para que conserven, todos sus aromas, toda la frescura, el vino tinto, como te decía, según el estilo, de vino, sale antes, o sale después, muchas veces, se hacen cortes, de vinos jóvenes, con vinos, un poco más, de cosechas anteriores, que está en madera, para que, también aporte, algo de frutas, pero, normalmente, agosto, septiembre, están saliendo, los vinos blancos, se fraccionan, y, diciembre, enero, o, por ahí, al año siguiente, los vinos blancos. Bueno, tratamos, al ser una bodega chica, tratamos de, de llegar lo más directo posible, a nuestros consumidores, entonces, tratando de no pasar por consumidores, para no agregar costos, y llegar de una manera competitiva, con hoy, con todos los, los medios electrónicos, todo esto se facilita muchísimo, en el último tiempo, tuvimos acuerdos, a través de bodegas de Argentina, con algunas empresas de transporte, para poder llegar, lo más directo, con costos razonables, eso nos facilitó mucho, entonces, tratamos, en general, nuestros clientes, son, directamente, vinotecas, restaurantes, clubes de vinos, a los que llegamos, prácticamente directo, y, que también, nos da un valor agregado, porque, por ahí, tener contacto, directamente, con la bodega, y la persona, que está vendiendo, nuestros vinos, le da un extra, que, nos sirve a nosotros, como bodega, y a ellos, a la hora de vender, le da un extra, que, que, nos mejora el negocio. ¿Cómo es el proceso, de costeo, dentro de la empresa? Si está formalizado, si se, se, se realiza a través, de procesos intuitivos, ¿cómo fue evolucionando, eso en el tiempo? Sí, bueno, originalmente, digamos, estaba, enfocado, todo en la parte productiva, y era, era más intuitivo, hoy, todas las variables, económicas, que va teniendo, que se va moviendo, mucho, de nuestros costos, son en dólares, este, entonces, tuvimos etapas, en la que el dólar, estaba quieto, y los precios, se mantuvieron, en dólares, pero se mantuvieron, en su transformación, a pesos, también se mantuvieron, después momentos, en el que el dólar, variaba, y estos precios, cambiaban continuamente, entonces, eso nos obligó, a tenernos, que, formalizar, en estos aspectos, de recursos profesionales, y organizar, nuestros, nuestros, nuestros costos, para, para conocer, de estas variaciones, y, poder saber, este, cuál es la influencia, de cada uno, de estos costos, en algunos momentos, la inflación, los costos laborales, iban creciendo, y los costos, de algunos otros insumos, estaban quietos, entonces, poder formalizarlos, para conocer, la influencia, de cada uno, bien, ¿cómo se determina, el precio, de una botella de vino? Bueno, para determinar, el precio, de una botella de vino, básicamente, de qué vino, estoy haciendo, a qué segmento, del mercado, estoy apuntando, y con quién, tengo que competir, en qué rango, necesito vender, en función, del volumen, hay veces, que tenemos variables, que cambian ese costo, en algunos, en algunos, este, vinos que son reserva, tenemos que ver, cuál es la calidad, de la fruta, en la que partimos, el vino que logramos, el segmento, en el que queremos, meternos, y la madera, en ese caso, en los vinos, de alta gama, la fruta, tiene un costo importante, porque, requiere otro cuidado, de rendimientos, más bajos, tenemos costos, de madera, que son importantes, en un vino, reserva, o una reserva, tenemos un costo financiero, porque, en un tiempo, en madera, aproximadamente, entre un dólar, y un dólar y medio, por litro, de madera, y bueno, y ver, en qué segmento, nos queremos meter, con quién, tenemos que competir, y determinamos, el rango de precio, en el que podemos movernos, en función de eso, tenemos que ver, si nuestros costos, nos dan, para ingresar, ese segmento, mercado, o no, para reorientar, redireccionar, el segmento, en el que tenemos que estar, para que el costo, nos sirva. Muchísimas gracias, por recibirnos, ha sido un gusto, venir y conocer, todo lo que, lo que ustedes hacen acá, y bueno, más que todo, contado por vos, con todo el cariño, que haces, con lo que haces. Bueno, les agradezco, y bueno, gracias a ustedes, por visitarnos, y por, por mostrar, lo que hacemos, y lo que hacemos. Muchas gracias, por tu tiempo, bueno, esperamos visitarte nuevamente, y probar, los vinos, de bodega Mechanga. ¡Gracias! ¡Gracias!